Casualties of War Casualties of War, corazones de hierro en España, es una película de Brian de Palma de 1989 que relata un espeluznante hecho real sucedido durante la guerra de Vietnam cuando un pelotón de soldados planificó el secuestro de una muchacha vietnamita para poder violarla grupalmente y luego asesinarla. Un soldado raso se opone desde buen principio pero es incapaz de impedirlo y acabará denunciándolos y logrando que sean juzgados y condenados aunque las condenas sean pronto levantadas. De Palma contó con Ennio Morricone por segunda vez tras la exitosa Los Intocables, de la que tenemos video hecho. La música de Morricone se desarrolla en dos niveles uno a ras de la guerra y el otro por encima de ella. Para el contexto de la guerra y la tensión hay poca música y no es realmente ni importante ni interesante. Tiene cuatro apariciones, cuando el protagonista es rescatado de un hoyo al que ha caído antes de que un vietnamita le mate cuando la patrulla recorre las montañas con la muchacha a la que han secuestrado cuando tras haber raviolado el sargento ordena que la maten. Ciertamente la música de Morricone añade aquí presión, tensión y enfatiza la demencia y la sinrazón, pero sin música la escena funcionaría igualmente bien. Y finalmente hay música en el atentado que se va a perpetrar contra el soldado Erickson. No son aportaciones musicales realmente ni importantes ni especialmente interesantes y no lo son por dos razones que sí son importantes e interesantes. La primera de ellas es la importancia del silencio musical en escenas de guerra donde la ausencia de música enfatiza su crudeza. Pero sobre todo en el cruel asesinato de la muchacha, tan salvaje, tan inhumano, tan despreciable. La segunda razón es porque todo el peso de la música verdaderamente importante e interesante no es para la guerra, sino para sus víctimas. Casualties of War El título original del filme significa víctimas de la guerra que se corresponde no solo con la literalidad del título sino también con la literalidad de la música de Morricone. Pues es con este tema del que enseguida hablaremos y que se refiere a la muchacha y con ella a las víctimas civiles y con este otro que se refiere a las víctimas militares. Se trata de un tema lamentativo, extenso que enfatiza en su primera aparición la desolación por la muerte de Brown y Brown. Y mucho más adelante la muerte de un muchacho recién llegado al frente. La película arranca aquí en una escena en la que el protagonista al ver a una mujer oriental rememora lo que vivió en la guerra que se explica a continuación a partir de un flashback. El tema principal consta de dos partes esta y esta otra esta parte se vincula mayoritariamente aunque no exclusivamente a los intentos del soldado de ayudar a la muchacha y resalta su impotencia su incapacidad de poder ayudarla y su pesar y su pesar morricone y de palma lo amplían a otras víctimas de la guerra vistas por el soldado aunque la música vuelve a ella La otra parte del tema es mucho más amplia emotiva y de mayor compromiso y trascendencia pasa por tres fases la preparación del crimen el secuestro la perpetración del crimen la violación múltiple y el asesinato y las consecuencias del crimen son tres bloques donde la música se muestra extensamente durante la preparación enfatiza una tensión contenida expectante durante la perpetración es de una intensidad dramática devastadora un grito que denuncia la crueldad y la sin razón extremas y nada Oh, Dios ¡Solid! 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 En las consecuencias hay sobre todo dolor. El comienzo del filme es con el protagonista años después cuando ve a la chica oriental y le resurge el sentimiento de dolor e impotencia por aquello que no pudo impedir. En el final del filme regresamos al punto de comienzo y el protagonista va a hablar con la chica. ¡Solid! ¿Te te remindo de alguien? Borricone abre lo que aparenta ser un nuevo tema, coral y expiatorio, de sanación y de salvación. Tienes un mal sueño, ¿no? Sí. Es el mismo tema que aquí y ahora resurge como tributo a todos aquellos que, como la pobre muchacha, sufrieron el tormento de la barbarie que Ennio Borricone con su maravillosa voz musical también y también ha denunciado. ¡Solid! 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 ¡Solid!